Muy buenos días, mi nombre es Edison Tarupi Montenegro, soy ecuatoriano. Tuve la suerte de estudiar economía y algunos cursos avanzados de economía y de sostenibilidad. Me complace apoyar aquí en la Facultad de Contaduría Pública. Temas relacionados con el análisis económico y también la incorporación de la dimensión ambiental en todo lo que tiene que ver con el ejercicio profesional multidisciplinar. Me parece y estoy muy a gusto con la universidad. Considero que es un buen logro tener universidades y facultades que tienen programas de alta calidad en las que uno pueda proporcionar ese conocimiento diverso, proporcionar elementos básicos para la toma de decisiones, pero sobre todo el reconocimiento y el respeto que se recibe tanto de las autoridades, de los estudiantes y también me siento muy satisfecho de poder compartir lo poco que he logrado adquirir de experiencia como profesional, como economista, como investigador y en este momento como docente, investigador en algunas universidades de Colombia.